www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, de esta parte de aquí lo que es de la falla geológica, realmente esto ya tenemos por años, conocido ya por años, pero el caso de lo que no hemos tenido un control por parte de las autoridades, por parte quizás del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte, esto se ha venido descuidándose bastante, ya estamos casi unos tres meses atrás que se ha venido agravando este problema de la situación esta de la falla geológica, lo cual también, como usted ve, sí corremos un riesgo de que haya accidentes y muchas cosas más que pueden sucederse. Esto está, es muy profundo, se habla de algunos metros, quizás de unos 50, 60 metros, que no sabemos exactamente, ventajamente yo soy una de las personas que trabajo con una empresa constructora que construtó esta vía, digamos, la compañía Popeca, quienes tengo un poquito más de conocimiento, que esta vía sí se dio un mantenimiento, pero no es un mantenimiento, digamos, exhausto ni terminante, que uno puede decir que con eso quedó ahí, no, ¿por qué? por la razón de que es la naturaleza que tiene unos ciertos metros profundos, donde no puede cubrir esa parte de mantención. Es la primera vez que se presenta un tipo de este hueco, porque antes ha habido este tipo de asentamientos, ha habido grietas, pero una dimensión quizás de unos 15 centímetros, 20 centímetros, pero no ha habido más, pero ahora sí verdaderamente estamos preocupados. No hay señalización previa que se diga, no hay simplemente con la señalización que se ha puesto y nada más, pero sí se necesita que haya una señalización muy prioritaria para los señores conductores, en eso sí sería bueno que todas las autoridades tomen en cuenta este sentido, que vean que, hablando de que aquí también, como bien conocen las autoridades de Girón, el señor alcalde, todo el jefe político, todas las autoridades, es un lugar comercial donde se vende, digamos, varios productos, y la estación de los vehículos, todo eso, entonces sí se necesita en prioridad una buena señalización y una buena abeduría de tránsito. De que si fuera bueno, como hay los radares, por ejemplo aquí, muy necesario un radar a que tengan precaución los señores turistas que vienen a visitar el hermoso Valle de Yunguil. Mucha velocidad, mucha velocidad y muy fluido el tráfico a los fines de semana.